A gusto, bienvenido a este programa, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto de verles, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para ustedes y para quienes nos siguen en este momento. Y bueno, queremos justamente conversar, el día de ayer estaba de alguna manera previsto, digamos, esta ya una nueva fase del metro donde la gente podía ingresar ya libremente sin este tema de la aplicación. Sin embargo, justamente vimos también problemas al ingresar a los lugares del metro, principalmente en Quito, una multitud que prácticamente se tomó la instalación del metro. Y bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué, no sé, explicación o de alguna manera cómo interpretar este hecho realizado también por la gente? Bueno, la verdad es que penosamente los ciudadanos y ciudadanas de Quito tuvimos que lamentar ayer un episodio más, que no es el primero, lamentablemente, de estos anuncios que tienen, sobre todo, una carga y un cálculo de carácter más político que técnico. Efectivamente, no es la primera vez, entre comillas, que se inaugura el metro. Recuerden ustedes que ya en la época de Roda se hizo algún zainete parecido. Y a lo largo de este tiempo se ha ido incorporando una serie de anuncios fallidos que lo que hacen es colocar probablemente, digamos, la expectativa o el interés político por encima de la necesaria cumplimiento de un conjunto de condiciones y de requisitos de carácter técnico que evidentemente deben estar absolutamente cumplidos para iniciar la operación comercial. Para poner esto de una manera muy sencilla, a quién se le puede ocurrir que un medio de transporte que tiene capacidad de movilizar vecenas, incluso centenas de miles de pasajeros, evidentemente hay una gran expectativa y va a haber una gran demanda ciudadana y que por lo tanto era razonable que el primer día de operación comercial tengamos mucha gente, sobre todo mujeres, niños, etc. etc. Evidentemente vamos a tener miles de personas. ¿Cómo puede ser que se aspire a que tengamos dos ventanillas para vender, digamos, papelitos porque es al final un código QR pero terminan siendo papeles? Esto es inadmisible. Esto yo francamente creo que está fuera de toda lógica y lamentablemente lo que hace es debilitar, lo que hace es erosionar la legitimidad y la certeza que debe tener la puesta en vigor de una infraestructura de esta naturaleza y de esta noventud. Yo lamento que esto hoy haya ocurrido. Tengo la impresión de que básicamente hay el cálculo de ver qué placa se pone, digamos, y entonces quién puso en funcionamiento el método. Me parece que en esa competencia están algunos, pero claramente no están resueltos algunos problemas de fondo sobre los que yo quisiera referirme en adelante. Pero esto es lo que hemos vivido. He escuchado que hoy día tampoco van a cobrar y entonces resulta que eso no es el inicio de ninguna operación comercial. Digamos, me parece que resultó más un anuncio fallido que lo que intentaba es decir que ya se inició la operación comercial cuando, insisto, claramente hay un conjunto de elementos que demuestran que esto todavía no está listo. A gusto, buenos días. Ana Acosta, le saluda. Además, digamos, de estas cuestiones que parecerían que son errores técnicos, pero que en realidad terminan siendo muy trascendentales para justamente la operatividad del metro y también la movilidad de un montón de personas, queríamos volver un poco a la razón, digamos, de justamente el metro, que inició con su alcaldía, ¿no? Y una de las cosas que muchas de las personas en su momento criticaban era que el metro era un sistema de transporte muy caro y que no solucionaba la mayoría, digamos, de necesidades de transporte de la ciudad. Por ejemplo, nosotras en el espacio, varias de las personas, de las compañeras que trabajamos en este espacio vienen de los extremos o norte o sur de la ciudad, ¿no? Y muchas de las compañeras se demoran casi dos horas de movilizarse desde sus lugares hacia acá. Y ellas nos decían, el metro, digamos, no tiene ningún impacto en solucionar su movilidad porque no les ayuda, ¿no? Le ayuda, digamos, a compañeras que están en la línea, ¿no? Entonces, ¿cómo se pensó este sistema de transporte y qué es lo que se necesita para integrarlo con otros transportes para que dé una solución real, digamos, a esta ciudad que tiene una extensión tan larga y que, digamos, podría tener otras formas? ¿Y qué pasa con los quienes quedan a los extremos, no? ¿Cómo se pensó, digamos, esto y para dar una solución al transporte público en la ciudad? Muchas gracias, Ana. Yo le agradezco infinitamente su pregunta porque a veces realmente es insólito que se culpe al metro de la ineptitud, de la negligencia y de la limitación de la gestión que el metro ha tenido. Yo he sostenido que el metro es un proyecto lo suficientemente robusto que ha sido capaz de sobrevivir al desastre de administraciones que hemos tenido. Entonces, voy a contestar su pregunta. Mire, el metro es la columna vertebral, es la primera línea de metro. No es el metro, es la primera línea de metro. Esto significa que, paulatinamente, podremos tener la segunda, la tercera y la cuarta, que tiene que ser entendido, efectivamente, como la columna vertebral de un sistema que tiene básicamente, digamos, tres ejes paralelos de norte a sur, porque efectivamente la ciudad se extiende en casi 60 kilómetros de norte a sur, que son el corredor sur-occidental y después lo que se llama el corredor central-norte, ¿no es cierto?, el que va por la Mariscal Sucre y que después va por la Avenida de la Prensa. Luego tendríamos efectivamente el trole, que no da más, y tenemos ahora el metro, digamos como la columna vertebral, y lo que tenemos al oriente es básicamente el corredor sur-oriental y luego tenemos la ecovía. Esos tres grandes ejes, ¿no es cierto?, son los que van a soportar el hecho de que sobre ellos se constituya una reorganización de los buses, de las rutas y frecuencias, en el sentido más este-oeste, ¿no es cierto?, de tal manera que si puedo trasladar un poquito la idea, usted va a tener, digamos, tres grandes ejes longitudinales norte-sur y una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de este-oeste, que son básicamente las rutas y frecuencias. Cuando uno entiende ese sistema de movilidad, entiende de lo que se trata un sistema integrado de transporte público. Este sistema integrado de transporte público permitiría que el 92% de quiteños y quiteñas tengan una parada del sistema a menos de cuatro cuartos, ¿ya? Este es el concepto que está construido en el diseño del sistema. En ese concepto, además, se ve la necesidad indispensable de fortalecer ese elemento central, porque la ciudad tiene algunas características, como, por ejemplo, es una ciudad que tiene en la mitad un centro histórico, que no puede ser tocado, yo no puedo tumbarme la huella aquí y expropiar para ampliar el trole, es una ciudad que básicamente es longitudinal, es una ciudad que en términos de sectores populares, como usted bien lo dice, crece fundamentalmente en los extremos norte y sur, en términos de clases medias y altas, crece hacia el valle, básicamente de cumbayá, huevo y pifo, pero a nivel de sectores populares, crece básicamente en el norte y el sur. Y entonces, la lógica del estudio de demanda implica fortalecer ese proceso. La pregunta y la discusión esta de que es caro, el estudio que nosotros hicimos dio un valor, finalmente eso algunas administraciones terminaron firmando por otro valor, pero yo sobre eso sí tengo un punto de vista, si me permite hasta ideológico, cuando se hace una calle, cuando se hace un lindo puente por el que pasan autos privados, ¿no es cierto?, cuando se hace un túnel por el que pasan los que tienen carro, eso está muy bien, y ahí no hay problema de que cueste 600, 800 millones. ¿Quiénes son los usuarios del metro? ¿Quiénes son las usuarias del metro, fundamentalmente? Clarísimamente, digamos, el metro es una de las, está demostrado en todo lado, de las más claras políticas de inclusión, porque atiende a los niños, niñas y adolescentes, a los cerca de 600 mil que tenemos en Quito, atiende a buena parte de las mujeres que tienen que hacer efectivamente más viajes que los varones durante el día, atiende a los adultos mayores, atiende al albañil que vive probablemente en la zona de la ecuatoriana y que tiene que trabajar en Cumbayá, y que con el metro podría venir e instaurar con un solo pasaje y un solo mecanismo. Bueno, con el metro futuro, porque con el actual no. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué decisiones se han tomado? Una decisión que es una barbaridad, que es una cosa insólita, que a veces pasamos por alto, es que en el año 2015, en el segundo año de la gestión de rodas, decidió quitar el sistema de recaudación. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una cosa insólita, para poder explicarnos un poquito. El metro está listo, yo creo que en términos de obra civil, más o menos hace dos años. Nos han dicho que el 90, 95, digamos, está bastante listo. ¿Qué dos cosas no ha tenido el metro? Uno, un modelo de operación y dos, no tiene un sistema de recaudo. Y eso es lo que deriva, lo que ocurrió, digamos, en estos días, el sistema de recaudo. Exactamente. Exactamente. Porque usted no puede imaginarse, ¿no es cierto?, que usted tenga un sistema de transporte que puede movilizar 400 mil, 500 mil personas. El metro a largo plazo, con frecuencia de trenes, puede llegar a mover un millón de personas. y tenga dos ventanillas que venden papelitos, pues, por favor. Es decir, si usted va a tener 50 mil personas o 20 mil que van a entrar en una estación, usted se imagina que si vende papelitos en una ventanilla, va a tener una cola de 2 mil personas. Entonces, el sistema de recaudo es otra cosa. El sistema de recaudo es un modelo de tarjeta, ¿no es cierto?, que se llama medio de pago, que puede ser recargable, que debería no solamente ser utilizada para el metro, sino para todos los corredores, incluso en el diseño inicial, debería ser utilizada por el propio transporte privado, es decir, por el propio bus privado. Por cierto, el bus es privado, la mayor parte de los convencionales. Claro, eso es importante aclarar porque mucha gente decía que el transporte de los buses es algo público, sí, es un servicio público, pero que está en manos privadas, ¿no? Exactamente, pero los dueños, vamos a decir así, de las frecuencias y de las rutas son públicos, pues, ¿ya? Es decir, ellos son los dueños de los buses, pero la titularidad del servicio de transporte es una titularidad pública. Entonces, si uno organiza y reordena todos los sistemas de rutas y frecuencias, no tenga ninguna duda que es perfectamente posible tener un transporte como el que puede tener en Madrid o en Barcelona, perfectamente posible. Y ahora, más allá del metro, estimado Augusto, más allá del metro, como usted señalaba, hay varios sistemas de transporte que están a la par en la ciudad de Quito. Sin embargo, por ejemplo, tenemos paradas que algunas veces están mal, digamos, en su equipamiento, en los mismos lugares donde se paga, se ponen monedas o a veces se... O sea, digamos, es una complicación diaria de quienes tomamos tanto el metro, el corredor, tomar justamente estos lugares. Entonces, da la sensación de que el servicio público del transporte es lo último que se ha dejado en las varias administraciones municipales. Es casi que la última rueda del coche y que diariamente, por ejemplo, los usuarios, los usuarios tenemos que recibir y justamente pelear con la falta de buses, con diferentes lugares que justamente le falta para fortalecer el sistema público en general. El transporte. Es decisión política y efectivamente yo puedo estar de acuerdo con usted en que son las últimas administraciones. Yo le debo recordar que el corredor suroccidental, pese a que la infraestructura estaba construida, lo que pasa es que tenemos a veces memoria frágil, ¿no es cierto? Y a veces la gente no solo conoce hasta el centro. Digamos, hace varios años antes de mi administración estaba construido el corredor suroccidental y que va por la Mariscal Sucre y atiende, digamos, Marco Pamba, Chilibulo, etcétera, hasta Chillo Gallo. Nosotros lo pusimos en práctica. El corredor surociental nosotros extendimos prácticamente hasta el fin de la ciudad. Es decir, evidentemente es un tema de decisión política porque lo que ocurre en estos casos y a veces uno termina haciéndose eco es que esto de que muy caro está el transporte público. Eso dice el que tiene el auto privado. En el caso de Quito es del 25 o 28% de personas. Entonces, evidentemente hay que darle una enorme prioridad al transporte público porque no es un problema solo de ingeniería, es un problema del derecho a la movilidad. Hoy en el concepto del derecho a la ciudad un elemento vital es el derecho a la movilidad porque efectivamente la persona que vive en Marianitas y que trabaje en un centro comercial de dependiente se demora dos horas en el desplazamiento y si suma esas dos horas más la vuelta estamos deteriorando la calidad de vida. Entonces, yo tengo la esperanza de que estos elementos que nos alertan ojalá permitan colocar otra vez la movilidad pública y también los medios de movilidad sostenible. Sí, justo a eso iba a preguntar porque eso era algo que justo a eso iba a preguntar porque también como por ejemplo en Bogotá hay un sistema que articula la movilidad también en bicicleta en cambio acá digamos hubo todo un tema de dejar ahí morir las bicicletas dañarse y tampoco están integradas con el sistema de transporte público se mira como dos cosas totalmente separadas. Eso es así ahora Ana eso no era así si usted por favor revisa cuál era el diseño del sistema de bicicletas de Bicicú que nosotros hicimos estaban miren los restos los vestigios de las paradas que quedan ahora y usted ubique que había un sistema universitario conectado que había un sistema del hipercentro conectado evidentemente con algunos errores y teníamos un sistema de bicicleta pública pionero pionero en muchas de las ciudades de América Latina que además era gestionado a través de un modelo vamos a decir así muy poco tecnológico pero muy humano de gestión teníamos 26 mil usuarios ¿ya? y la ciudadanía permitió que eso se desmonte hoy lo que tenemos es chatarra de miles de bicicletas botadas y esta es una ciudad porque digo a veces es bueno digamos poder hacer algunas comparaciones esta es una ciudad que tenía bicicleta pública hace 12 años hoy no tiene bicicleta pública esta idea de que uno puede ir para peor es clarito es para y como sin problema es decir hace un momento estaban ustedes hablando sobre esta estigmatización de la protesta social como terroristas siempre hay como estar peor siempre hay como estar peor es decir siempre hay como pensar esperemos que no esperemos que no que no a gusto y que se reviertan los derechos y por eso me parece a mí que es importante valorar efectivamente de una manera mucho más profunda aquellos elementos que hay que ciertamente digamos darles un bien entonces mire lo que hemos visto ayer es esto es decir este concepto de una tarjeta unificada de un sistema único de recaudo que haga integración física y tarifaria eso no está listo yo tengo la impresión que la alcaldía saliente con esta idea de que yo voy a ser el que pase a la historia como el que he hecho ponerse una placa y una foto forzó esto porque mire hay un proceso de transición entre la alcaldía saliente y entrante entonces es inadmisible que el alcalde entrante diga que el sistema va a estar operativo el último trimestre eso es lo que ha dicho es lo que le escuchaba Pavel Muñoz ha dicho que el último trimestre de este año va a estar funcionando el método y el alcalde saliente dice que ya está funcionando entonces no sean malitos pónganse de acuerdo porque el método no es ni del encante ni del saliente el método es de los ciudadanos es de hecho por los quiteños y quiteñas el respeto y servicio es a las personas listo Augusto muchísimas gracias por esta entrevista y esperemos que no sea para peor todas las cosas que pasen porque en realidad la ciudad está cada vez digamos hay más falencias en un montón de cosas y veamos qué es lo que ocurre también con este sistema que también tuvo un montón de interés no veros tuvo un montón de interés tú vives en el sur tuvo un montón de interés bueno tú no eres tan amante del metro pero sí tu hermana y tu hermana ha estado muy feliz de la inauguración porque hay un ahorro de tiempo hay ahorro de tiempo pero hay varios problemas también que subsanar con esto Augusto muchísimas gracias una próxima ocasión estaremos conversando con usted gracias Ana Verónica muchas gracias por la invitación que pasen muy bien